¡Suscríbete al canal! Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está haciendo la farándula mexicana. Y hoy sí te digo, hay una notición por ahí que nos dejó a más de uno con la boca abierta porque realmente no esperábamos pues algo como esto. Esta noticia que te traigo hoy en Famous Close-Up es acerca de una de nuestras queridísimas actrices mexicanas, Fernanda del Castillo. La cual pues ahorita no está casada pero sí está comprometida con el guapísimo Eric Heiser. A través de su cuenta de Instagram pues Fernanda del Castillo nos sorprendió a todos porque realmente sabemos que ella a su vida privada siempre le pone un límite tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Pero con la frase, ahora somos tres inmensamente felices, ella nos estaría confirmando que está embrazadísima en este momento. Y por supuesto esta frase pues vino acompañada de una imagen maravillosa donde salen ella, Eric y un eco del bebé. Donde se ve la imagen del bebé pues que está actualmente en su vientre, súper chiquito que parece un pijolito súper lindo. Fernanda Castillo siempre nos ha dicho a los medios de comunicación que en este momento pues ella está un poco más enfocada en su carrera. Y que en sus planes pues no estaría a tener una familia, sin embargo esta noticia le cayó como anillo al bebé y sobre todo pues una bendición total para la misma actriz mexicana. Fernanda del Castillo pues es una de las personas de la farándula la cual se ha demostrado como menos problemática entre todos los actores mexicanos. Incluso de ella es la que menos hemos sabido que esté envuelta en algún problema o algo que tenga que ver con una noticia negativa. Todo lo contrario, cada vez que escuchamos de esta actriz mexicana pues siempre son noticias positivas como esta. De hecho hace algunas semanas, hace algunos meses nos enteramos pues que Eric le había propuesto a Fernanda del Castillo que se casara con ella. Cosa que Fernanda del Castillo pues dijo que ya no estaba preparada para un matrimonio, sin embargo está lo suficientemente feliz para haberle dicho sí a Eric. Uno de los mensajes que ella nos dio a la prensa pues fue el siguiente. Cuando Eric le pidió matrimonio a ella. No me lo esperaba. La verdad es que siempre habíamos quedado en que estábamos comprometidos. Vivimos juntos desde hace muchos años pero me sorprendió. Fue aquí en la casa, en cuarentena, en la sala. La verdad es que la petición fue ¿Quieres ser mi novia para siempre? Por supuesto que es algo súper romántico y el mismo Eric pues estaría hablando el mismo idioma en cuanto a la relación. Quizás Fernanda Castillo pues no genera algo suficientemente legal con papeleos o fiestas y demás. Pero lo que sí está segura pues es que quiere a Eric a su lado por el resto de sus días. Evidentemente esta noticia del bebé le favorece a ambos personajes del medio artístico porque estarían pues en plenitud de tener un bebé. Estarían en la madurez y en la edad sobre todo en la estabilidad económica que muchos necesitan para tener un bebé. Esta noticia la aplaudieron infinidades de celebridades sobre todo amigos de la misma Fernanda Castillo. Uno de esos mensajes nos dice lo siguiente ¡Qué bonito Fer! ¡Felicidades a los dos! ¡Bienvenida al momento más lindo de la vida! ¡Wow! ¡Me puse chinita! ¡Qué emoción! ¡Muchas felicidades a los futuros papás! ¡Los quiero mucho! ¡Qué felicidad! ¡Muchos abrazos a los tres! ¡Y felicidades! ¡Qué maravilla! Todo lo mejor para ustedes que comenzaron este viaje. Evidentemente pues esta noticia le cayó como un balde de agua fría hasta los mismos amigos. Recordemos que Fernanda pues trata de tener toda su vida al límite de que no se sepa nada, absolutamente nada de su vida privada. Pero esto era una notición tan grande que lo quiso compartir con toda su fanaticada. Y pues de la misma forma darle al mismo tiempo la noticia a sus mejores amigos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Amigos nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.